Sobre todo que es un público abierto, yo no soy el público de hombres, así de que, tú sabes, sex symbol, no. Yo soy el público de mamás, de abuelitas, de tías, hasta de chamaquitos, que me quieren, que quieren que les diga, ¡bailas! Y todas esas mamadas de los millennials, y eso me compromete porque es un público familiar. ¡Qué orgullo! Que el público de un artista sea un público familiar, y hasta el esposo, vienen aquí, ya ven la fotito que me hago como se acaba la función, vienen y me internece la reacción hasta de los esposos, así que señora, qué guapa está, o sea, me abrazan como si me conocieran de toda la vida con una confianza tremenda. Y eso es lo que se ha logrado entre Niurka y la audiencia, que se rompe esa cuarta pared, y la gente sabe que puede llegar a mí, y puede abrazarme, y pedirme besos, y decirme cosas lindas, y pedirme las mamadas de los... La mamá de la mamá. La mamá de la mamá, todo lo que quieran, y carcajearnos. Oye, ¿y cómo estás apoyando ahorita a Romila con esa decisión de ser la audiencia? Pues, ¿cómo puedo apoyarla? Nada más diciéndole, hija, muy bien, son tus decisiones, vive tus aventuras, enfrenta de esa misma manera responsable tus vivencias, pero no dejes de vivir tus aventuras. Pues es que es lo que he hecho yo, y es de donde ella ha mamado y ha aprendido. Quiero decir, mamado, del seno materno del hogar, es lo que ella ha aprendido. Imagínate cuando un hijo mío me responde con una honestidad, y me deja así, ¿what? Me tengo que callar, porque yo les enseñé a ser honestos. Entonces, ella tiene también, como mujer, que tomar sus decisiones, como yo un día decidí hacer playboy. Claro, y estábamos recordando también hace poco una revista, justamente, que no tenía para... El racabuele, el racabuele, que estaba cagando. Además, esa playboy fue muy polémica porque yo decidí dejarme los vellitos de la chochita. Y que obviamente yo voy por la vida con la chochita rasurada, ¿verdad? Pero no solamente por higiene, voy por la vida con la chochita rasurada porque he bailado toda mi vida. Entonces, obviamente, a la hora de bailar y todo, tienes que cuidar que no se te vaya a salir lo... Pero, ¿cómo se hizo polémica cuando saliste ahí con el pelo largo? Y aparte, el pelo largo del chocho negro, y mi cabeza güera, oxigenada. Entonces, eso fue una polémica que despertó mucho morbo. ¿Y qué es lo que vende playboy? Morbo. Morbo. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer Romy? Pues, va a llegar hasta donde ella quiera llegar. Tú sabes, como otras compañeras del medio, que también han vivido la misma experiencia. Y que también está bien. Es lo de hoy, es la propuesta de hoy. Cada quien llega hasta donde quiere llegar. Oye, pero decía Romy que tomaba esta decisión también por no tener trabajo como actriz. En ese sentido, ¿tú qué opinas? No, eso no lo sabía. Sí, lo comentó que también por eso tomaba esa decisión. O sea, por partes de oportunidad, pues... Ah, pues mira, no sabía. Pero creo que es un comentario bastante acertado si viene desde su experiencia personal. Y ser honesta, enfrentarlo y transmitirlo es importante. Porque me imagino que no es ella la única que tiene esta falta de oportunidades. Hoy en día, realmente, la industria del espectáculo está sufriendo bastante. Porque tú sabes, los influencers vienen arrasando. Y tienen muchos seguidores. Y que buscan las televisoras y los programas. Y que buscan los productores rating. Y si los influencers son los que provocan el rating, pues con la pena. Así tiene que ser. Entonces, no puedes juzgar tampoco a esa parte, esas decisiones de la producción. La labor de ellos es jalar el rating. De la manera que sea. Entonces, nada, estamos viviendo momentos difíciles en la industria. Por eso, chicos, es que las nuevas generaciones tienen que entender que no solamente es ponerte delante de una cámara, hablar tonterías y hacer reír a la gente. También hay que prepararnos. También hay que estudiar. También hay que vocalizar si quieres ser cantante. También hay que tomar clases de actuación si quieres ser actor. ¿Para qué? Para que puedas tener la moral de decir, no, espérate. Yo empecé como influencer, pero me preparé para ser actor. Y por eso me dieron la oportunidad. Tú sabes, porque hay muchas actrices que no tienen oportunidad. Porque se prepararon como actrices, no son influencers. Y ha pasado, por ejemplo, lo ha hecho Liz Vega, nos lo ha dicho. Ella sacó su OnlyFans, por ejemplo, la pandemia cuando no había trabajo. Sabrina Sabroc también. Sí, han habido varias compañeras que, de hecho, hablando de Liz Vega. Y bueno, no solamente Liz, varias han cerrado el OnlyFans porque ya como que le piden demasiado, ¿no? Hay muchos fetiches, mi querido Mario. Bueno, pero es que también es parte de la vida y es muy rico, la verdad. Yo tengo los míos. ¿Cuáles son tus fetiches? Ay, pues mira, a mí me gusta más ver un video. Pero eso es un fetiche mío. A mí me, yo me excito más viendo a dos mujeres en una porno que a un hombre con una mujer. Yo me encanta ver a una mujer mamando el chocho a la otra. Eso me súper excita. Más rápido. ¿Será porque las mujeres saben mamar el chocho más que los hombres? ¿Has tenido la experiencia en una mujer? ¿Has dado la oportunidad de una noche con una mujer? No, no me he dado la experiencia y si me la hubiera dado, pues tendría que contar con la aprobación de esta persona para podérselos confesar. Porque es algo de dos, ¿entiendes? Pero yo soy honesta. ¿Cómo ves ahora que a Laura Zapata y a Yolanda Andrade le sacó que tuvo dos novias, una cantante y una actriz? Pero eso no es nada extraño. Hemos vivido la bisexualidad desde hace años, de los siglos de los siglos, pues los siglos también no nos hagamos la mustia. O sea que eso, a quien lo esté negando es una mediocridad. Y a quien esté creyendo que lo está delatando es otra mediocridad. Porque la verdad nos hemos cogido entre todos desde que el ser humano existe. ¿Para qué nos hacemos estúpidos? Mamá, ahorita justamente que mencionabas esta parte de los hijos tienen que luchar sobre sus propias batallas. Quisiera preguntarte, tú ya has comentado respecto a eso sobre la situación con el productor Nicandro Díaz, con todo lo que está pasando. Al parecer actualmente su hijo está saqueando lo que era el departamento de Nicandro, sacando sus cosas. Entonces en su momento lo dijiste, hay que dejarlo descansar. ¿Pero qué piensas respecto a todas estas situaciones que la pareja, la novia, qué piensas de todo esto, mamá? ¿Pienso que debieron haber levantado la voz si tenían alguna inconformidad cuando su papá estaba en vida para que les diera la respuesta a las dudas que ellos tuvieran? Uno, dos, pienso que están dejando una imagen pésima como familia de él. Y si están quejándose de un mal comportamiento de él, con esto que están haciendo están demostrando por qué él tenía ese mal comportamiento. O sea, ¿qué quieres que piense de un señor que ya se nos fue, que nos dejó un legado maravilloso dentro de las telenovelas? Que es lo que todos conocemos del señor, porque nadie de la familia levantó la voz para hablar de otra cosa. Y ahora que se muere resulta que era un mal padre y ahora que se muere resulta que le están vandaleando sus privacidades o su departamento y sus bienes. Entonces eso habla mal de las personas que están vandaleando, aunque sea la familia. Hasta Lynn May salió a decir que qué lástima, pues de esta situación y que seguramente la actitud era celos de la niña, que también puso la historia de que no le creyera nada a la exnovia. Lo que pasa, lo que pasa es que era una relación cortita, ¿no? Llevaban como dos años. Pues era un noviazgo. Era un noviazgo, pero al final del camino eran adultos y él tenía el derecho de elegir. O sea, el papá de mi hijo tenía una relación con una chica más joven y yo eso no lo critico. Tú sabes, si yo en algún momento le respondí a alguna majadería fue porque se metieron conmigo y dijeron estupideces. Pero de la relación, yo creo que no hay edad para el amor, para las relaciones, no hay edad. Yo creo que no debieron, no deberían meterse en situaciones en las que no tienen respuesta porque no les corresponde. Y terminan las cosas cuando realmente ya fueron. Por ejemplo, en su caso de matrimonio, pues si ya acabó, pues dejarlo ahí, ¿no? Ya al final le cuentas los que tienen que ver, en este caso creo que es por los hijos más, ¿no? La exesposa o la novia. Pues es que lo que fue y no es es como si no hubiese sido. O sea, tienen que entender que las personas tenemos el derecho a darnos una nueva oportunidad. Todos, no solamente el señor. ¿Y él lo eligió con esta chica Mariana? Él eligió tener una relación con ella, estaban felices porque estaban durando, ya llevaban dos años. Entonces, perdón, son adultos, déjenlos en paz y déjen a la chava en paz. ¿Qué le dirías a los hijos de Europa? ¿Qué opinas de Patricio Cabezú que ahora lo está buscando la autoridad? Porque, por supuesto, abuso por otras sus hijas. ¿Otro? No, perdón. Acaba de ser de dos días que la autoridad busca a Patricio Cabezú. ¿Por una quega? ¿Otra? Sí, otra. Otra de la mujer que la acaba de poner. Qué miedo, qué miedo, qué miedo, qué miedo. Y están comparando el caso con el de Ginny Hoffman y Héctor Parra en las redes, ¿no? Sí, bueno, es evidente que lo comparen, es un caso demasiado... O sea, pero qué miedo y qué delicado. O sea, no, qué miedo. Es que, mira, nadie puede hablar de esos temas más que ellos, que son los que lo han bebido. Porque realmente, en una bronca, los únicos que saben cómo estuvieron las cosas son los que están involucrados. O sea, todo lo que hablemos nosotros es especulación. ¿Y para los hijos de Nicandro, New York, con toda tu experiencia, habría algún mensaje, algún consejo? Claro. Los que se están viendo mal son ustedes. Él ya se fue. No tiene voz para defenderse. Ya dejen descansar su espíritu en paz. Y dejen de dar ese pésimo ejemplo que están dando. Y bueno, finalmente lo que vayan a hacer, háganlo en privado. Y dejen de quemarse. Es un consejo de una vieja loba. Muchas gracias. La mamá de la mamá, la mamá de la mamá. La mamá de la mamá.